En el vídeo de hoy vamos a hacer dos integrales inmediatas que son muy parecidas a priori, pero que son por métodos diferentes. Sí, son inmediatas, pero no lo vamos a hacer igual. Así que estate súper atento porque te voy a explicar primero las diferencias, segundo cómo se hacen y todos los errores típicos que han cometido los alumnos con los que hemos estado haciendo esta ficha, pero bueno, hoy solo te traigo estos dos apartados. Así que como siempre te digo, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tu nota en la asignatura de matemáticas y además síguenos por Instagram, síguenos por TikTok, el contenido cambia más cortito, más rápido, pero súper efectivo. En un minuto, un minutito y medio te vamos a contar eso que le cae a los alumnos en el examen, eso es lo que tienen dudas y eso que va a marcar la diferencia entre una nota top y una nota sin más. Así que si tú quieres esa nota top, ya sabes, YouTube, Instagram, TikTok, toma papel y bolí y prepárate porque ahora sí que sí, ¡arrancamos! ¡Bienvenidos un día más a Profe de Márquez! Hoy vamos con un ejercicio de hallar las diferencias entre estas dos integrales. Lo vamos a hacer paso a paso, vamos a hacer primero una, vamos a hacer primero otra, las vamos a hacer segundo otra, las vamos a comparar y lo más importante, vamos a ver por qué una se resuelven de una manera, aún siendo inmediatas las dos y por qué la otra se resuelve de la otra y te voy a contar los errores típicos de los alumnos que han tenido al hacer estas dos integrales que son muy parecidas pero que no son iguales. Así que un vídeo interesante, un vídeo que te va a ayudar a seguir practicando las integrales y como siempre antes de ir con el vídeo, decirte que si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas, que sepas que aquí en la escuela nos dedicamos justo a ayudar a los alumnos a conseguirlo, lo hacemos con el programa Maths Acceleration y te dejo por aquí en las tarjetas un vídeo explicativo de qué es esto de Maths Acceleration donde no voy a seguir, que te lo explique, si no van a ser alumnos de otros años que estaban en tu misma situación, que querían cambiarla pero que ojo que no sabían qué estaba sucediendo, pero algo estaba pasando porque no estaban sacando la nota que querían. ¿Qué estaba pasando? Pues mira, te cuento dos errores clásicos con los que los alumnos nos contactan por si acaso tú también los estás cometiendo porque deje de hacerlo o por lo menos tomes conciencia de qué está pasando, que es casi lo más importante. Error número uno, se preparaba en el examen el día de antes o la semana de antes del examen. Esto es un problema en general en cualquier asignatura, pero es que en matemáticas es todavía peor. ¿Por qué? Bueno, porque sabes que en el examen no te van a poner los mismos ejercicios, que literalmente te van a poner ejercicios parecidos, pero con cambios, para que demuestres que sabes aplicar tus conocimientos a nuevas situaciones o a nuevos problemas. Pero si te lo aprendes el día de antes o la semana de antes, te vas a aprender lo que te anda en clase. O te caen los mismos, cambiar de números o vas a tener problemas. ¿Te suena esto que te estoy diciendo, no? Bien, pues con Maths Acceleration lo solucionamos porque tienes clases semanalmente. ¿Tengas examen o no tengas examen? Si quedamos para el examen, tienes tu clase. Si quedan dos meses, también. Si queda una semana, pues también, ¿vale? Y esto lo que genera es que todas las dudas que vayas teniendo las vamos a ir resolviendo para que cuando llegue ese examen que todos queremos que salga bien, esté en la mejor forma posible y no tengas dudas, ¿vale? Y llegues al examen preparadísimo o preparadísima. Y ojo, con el error número dos, también un clásico de los clásicos, y es que los alumnos, sí, a lo mejor se salían en el tema actual, por ejemplo este, el de integrales, pero ya sabes que las integrales se apoyan muchas veces en derivadas. Es decir, que en matemáticas es una asignatura básica, se apoya en los temas anteriores o en los cursos anteriores. Y muchas veces los alumnos, el tema actual lo tienen bien, pero los problemas vienen en lo anterior, temas o cursos anteriores. ¿Cómo solucionamos esto con Maths Acceleration? Muy fácil. Porque las clases son individualizadas, uno a uno, profesor y alumno. Es decir, profesor-alumno, vamos a ir a por tus debilidades, a por tus problemas, a por lo que tú necesitas repasar. Y al final esto lo que se va a traducir es en que entiendas perfectamente tanto lo actual, el tema que estás dando ahora, como lo anterior, si es que no lo tienen bien entendido y es donde tienes dificultades. Así que te dejo con un vídeo muy cortito, a continuación, donde alumnos de otros años te cuentan su experiencia a lo largo del curso con este Maths Acceleration. Yo al principio, antes de estar en la escuela, mis notas de matemáticas no subían del 6,5. Bueno, a veces menos. Pero a partir, cuando ya empecé, mis notas no bajan del 7,5. Casi todas son notables, sobresalientes. En este curso, mi media ha sido de 9. Y ha sido por eso, por entrar a la escuela, entender todo, saber hacerlo, es que todo influye. ¿Y en selectividad qué tal fue? Genial, 9,75, que para mí yo creo que fue la nota que más feliz me puso, porque yo como empecé con matemáticas súper mal, no sabía que podía conseguir eso, esa nota. Fue como un sueño, prácticamente. ¿Recomendarías a otros alumnos que se lo estén pensando apuntarse a las clases en la escuela Profe de Márquez? Sí, sí, yo lo recomiendo 100%, eso seguro. A mí me ha servido mucho, yo lo he notado muchísimo a Diego. De primero bachillerato yo creo que tendría las matemáticas suspensas, sino es una ayuda muy buena de tener ahí un profesor que te esté explicando las cosas y además tú que eres una persona más cercana no es... Yo, por ejemplo, no me siento solo un alumno más de la clase. Me siento, pues, no sé, como en familia. Y si te ha gustado lo que te han contado estos dos alumnos, imagínate lo que te van a contar estos dos y muchos más en el vídeo que te dejo al principio en las tarjetas. Te van a decir, primero, qué es Maths Acceleration, segundo, cómo te puede ayudar a ti a mejorar tu nota de la asignatura de matemáticas y cómo les ayuda a ellos, y tercero, los resultados que tuvieron después de estar todo el año trabajando con nosotros. Vas a alucinar con el cambio que dieron y si tú quieres el mismo cambio superior, contacta con nosotros, correo electrónico, lo tienes en la descripción o mensaje directo tanto por Instagram como por TikTok. Vamos a evaluar tu caso, vamos a ver si te podemos ayudar, si lo podemos hacer, lo vamos a hacer, si no, también te lo vamos a decir y aquí tendrás todo el contenido gratuito para que le des caña, para que te pongas las pilas y para que saques tu mejor versión en la asignatura de matemáticas. Así que nada, vamos con el vídeo de hoy, vamos con estas dos integrales, dos integrales parecidas, pero no iguales. Te voy a contar por qué y las vamos a resolver. Así que vamos a la tablet. Muy bien, pues ya estamos aquí, ya estamos en la tablet y bueno, os te voy a contar un poquito cómo hacemos aquí las inmediatas. Bueno, ya te he adelantado, porque son inmediatas, ya lo habrás visto en el título del vídeo. Y te voy a contar un poquito cómo hacemos las inmediatas aquí en la escuela, por lo menos para los alumnos que yo estoy de profeo, ¿vale? Les ayuda muchísimo esto que te estoy contando, así que te lo voy a contar a ti también para que lo sepas. Mira, inmediatas, no sé, a lo mejor se les habrán enseñado más tipos, pero básicamente se resumen en seis tipos. No es que haya más tipos, pero hay veces que se agrupan en diferentes. Yo les enseño a mis alumnos que hay seis. Te los cuento. Polinómica, f por f'', ahora te contaré qué es, f' partido por f, número e o exponenciales, trigonométricas y arcos. Arcos significa arcos en arco tangente y arco coseno, ¿vale? Bien. ¿Qué más? Bueno, pues lo que necesitamos ahora es ir probando, importante el orden, de aquí a aquí, muy importante, no se empieza por las arcos, que era lo que me decía ayer un alumno, no, yo es que directamente voy a por las arcos. Mal. Primero van polinómicas, f por f', f' partido por f, repito, no es mi método, ¿eh? Esto es una adaptación de la mítica tabla de integrales, pues ha bajado a tierra, por así decirlo, porque muchas veces leemos esa tabla y no entendemos nada, ¿vale? Pues para ese alumno que no entiende nada, esto es perfecto, pero claro, es perfecto si respetas el orden y si respetas las instrucciones, si no, no vas a saber hacerlo. Entonces, lo primero, polinómicas. Vamos a inspeccionar por qué sí y por qué no. Como ves, las integrales son prácticamente parecidas, lo único que cambia es que aquí hay una x, en el de arriba y en el de abajo no, eso es lo único que cambia. El resto es todo igual. Entonces, polinómicas, ¿por qué no son polinómicas? Bueno, es muy sencillo. Bueno, ¿por qué no son polinómicas? No, vamos a hallar primero la a, si te parece, y luego la b, y luego vemos las diferencias. ¿Por qué no es polinómica? Bueno, pues porque sí que es cierto que abajo hay una raíz, podríamos operarlo, o sea, podríamos subirlo arriba, pero claro, no podríamos operarlo entre ellas, porque si yo esto lo subo arriba, sería 1 más 3x al cuadrado, todo ello elevado a menos 1 medio. Recuerda, cuando tengo una raíz, es como si estuviese elevado a 1 medio, ¿vale? Si lo subo para arriba, sube como elevado a menos 1 medio, también bien. Pero claro, a la hora de operar esto, para formar ese polinomio que me daría las polinómicas, pues no puedo, porque esto por esto sí que se podría, pero claro, como está elevado a menos 1 medio, me impide multiplicarlo. Por lo tanto, no puedo formar ese polinomio que me daría las polinómicas. Así que si te parece, este le voy a tachar, porque no es el que busco. Vamos con f por f', características de f por f'. Bueno, pues lo primero que tenemos es una multiplicación. Segundo error de los alumnos, me decían, oye Diego, aquí f por f' no puede ser porque no hay una multiplicación. Error. Porque ya has visto cómo de repente, de una división, lo he transformado en una multiplicación. Ya sí tengo esa f por f'. Ahora tendremos que comprobar si es f por f'. Ojo, aquí quiero que apuntes una cosa que es súper importante, y es que el exponente de una de ellas, porque muchos alumnos me dicen, vale, pero la derivada de esto no es esto. Y yo te digo, tienes razón. Pero en f por f' permite aparcar, y digo aparcar porque no es eliminar, sino dejarlo ahí quieto. Luego lo retomamos. Si es que es f por f', te permite aparcar el exponente. Es decir, obviamente, 2x no va a poder ser f, ¿por qué no? Porque si esta es f, esta no es f'. Por lo tanto, esta no puede ser f. Pero si la otra es f, y aparcamos el exponente, apunta, porque si no, no da, pero si lo aparca así, la derivada de esto es 6x, que no es exactamente 2x, pero sí que lo podemos conseguir, porque si esto es la integral, ya la voy a resolver porque es f por f', como te acabo de ver, como acabas de ver, el 2 lo puedo extraer fuera, me puedo inventar el 6 dentro, pero pagándole, dividiendo fuera, 2 tercios me da, o sea, 2 sextos me da 1 tercio, fuera esperando, y entonces ya sí que tengo f por f', porque esta sería la f y esta sería la f'. Repito, aparcando el exponente, aparcando, ¿vale? Y insisto en que es aparcar porque ahora lo tenemos que recuperar, porque ahora tenemos que integrar esto, esto está preparado para integrar, pero ahora no está integrado, ¿vale? ¿Cómo lo integramos? Pues la f, la que ha resultado ser la f, la elevamos a una unidad más, por eso ahora es importante el exponente, porque pasamos de ser menos 1 medio, f elevado a una unidad más, es 1 medio, positivo, o lo que es lo mismo, la raíz de 1 más 3x al cuadrado, ya sabes que 1 medio es como la raíz, partido de su medio, de esa unidad más, y el 1 tercio que me estaba esperando fuera, el 2 este lo vamos a pasar aquí arriba, multiplicando, o sea que lo que me quedaría sería 2 tercios por la raíz de 1 más 3x al cuadrado, más t, ¿vale? Ya tendríamos esta inmediata resuelta, ojo, te cuento más, vale, Diego, esto me he enterado, vamos a la D, venga, pues vamos a por ello, y además te voy a ir diciendo, por qué no sé, por qué no es f por f prima, aún siendo muy parecida, bueno, polinómica no es, pues exactamente lo mismo que antes, al subir la raíz hacia arriba, me di cuenta de que no puedo operar para formar ese polinomio, por lo tanto no es polinómica, y f por f prima tampoco, porque aunque yo también pudiese subir, vamos a verlo, para que veas la diferencia, ¿vale? Claro, la derivada de esto es 6x, bueno, en este caso, de hecho es menos 6x, mire, también cambia el más y el menos, eso también cambiaba, que no me había dado cuenta, claro, si tuviese la x de antes, sí que podría, me da igual inventarme un 6 que un menos 6, pero claro, es que ahora me falta algo importantísimo en las integrales, que es la x, ¿vale? Me falta la función, por así decirlo, la variable, y esto no me lo puedo inventar, yo me puedo inventar constantes, pero no me puedo inventar letras, no me puedo inventar variables, ¿vale? Por lo tanto, sí, es menos 6x, pero yo solamente tengo un 2, no voy a poder hacer f por f prima, ¿vale? Aún siendo súper parecidas. ¿Vale, Diego? Y entonces, ¿cómo es? Pues, vamos a seguir, polinómica la hemos descartado, f por f prima también, f prima partido por f, igual que te he contado antes, es que la f sí que podíamos aparcar el exponente, en f prima partido por f, no, tiene que ser la derivada literal, con el exponente incluido, nada de esto, porque la derivada de una raíz y todo esto, no va a ser un número, así que este, no hay mucho más que decir, no va a poder ser, número de no hay, trigonométrica, no hay nada trigonométrico, no hay ni senos ni cosenos, y llegamos a arcos, y, ojo, yo en el vídeo te he dicho que son inmediatas, pero podrían no decírtelo, entonces, no tienen por qué ser arcos, luego habría que probar por partes, luego racional, y luego cambio de variable, pero en el vídeo de hoy, sí que te he asegurado que eran inmediatas, por lo tanto, sí que tenemos seguro que son arcos, esta vez, ¿vale? ¿Qué arco en concreto? Bueno, pues tenemos tres, arco tangente, arco coseno y arco seno, esta en concreto es la arco seno, porque tenemos todos los ingredientes, que necesita, ¿qué ingredientes necesita el arco seno? Pues los tenemos, pero no los tenemos, me explico, mira, los ingredientes de un arco seno son, primero una raíz, luego un menos, que lo tenemos, bien, perfecto, luego, un 1, que también lo tenemos, así que buenas sensaciones, y ojo, porque ahora necesitamos una función al cuadrado, y aquí es donde muchos alumnos la guían, porque dice, vale, pero ahí tenemos una función al cuadrado, ya está el x al cuadrado, no, 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 no te estoy hablando de una x al cuadrado, te estoy hablando de una función al cuadrado, y aquí no tenemos una función al cuadrado, tenemos una x al cuadrado, tú tienes que tener a todos estos, digo todos estos, porque podría haber alguno más, dividiendo, lo que sea, todos tienen que estar al cuadrado, y aquí no lo están, el x sí está, pero el 3 no, ¿cómo lo transformamos? Palabra clave en integrales, transformar, pues muy sencillo, si yo quiero que esto esté al cuadrado, la x, y esto al cuadrado, y para que salga un 3, raíz de 3, esto al cuadrado, es exactamente lo mismo, que 3x al cuadrado, cuadrado con la raíz, se me quedaría con 3, x al cuadrado, x al cuadrado, ¿vale? Entonces, esto y esto es lo mismo, ojo, que no te puedes inventar nada, si te lo inventas está mal, solo tienes que transformar, es decir, lo mismo, lo tienes que poner de otra manera, para que se transforme en una función al cuadrado, como por ejemplo esta, que te acabo de poner aquí, y ya por último, espérate, lo voy a poner aquí, para que lo veas, ya con la función al cuadrado, el 1 lo hemos dejado igual, menos, raíz de 3, x, todo ello al cuadrado, ¿vale? Y ya por último, el último ingrediente es, tener en la parte de arriba, la derivada, ojo, que aquí también muchos alumnos, la lían, la derivada de lo de dentro, solo de lo de dentro, cuadrado lo dejas quieto, el cuadrado no lo tocas, cuadrado, quieto ahí, solo de la f, que la f es lo de dentro, esta derivada es muy sencilla, porque es raíz de 3, únicamente, el 2 lo saco fuera para que no moleste, el raíz de 3 me lo invento, no me lo invento, sino que me lo invento dentro, y lo pago fuera, y es un arco seno, ¿vale? Entonces, esto lo racionalizo, 2 raíz de 3, es parte de 3, arco seno, de raíz de 3, x, más c, ¿vale? y con esto tenemos resuelto el ejercicio de hoy, dos integrales muy parecidas, lo que se resuelve en diferente, y te he enseñado por qué, y el paso a paso que he hecho, para resolverlas. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo, espero que hayas aprendido, los errores clásicos de los alumnos, y no solo eso, sino también a distinguir, por qué es un método, y por qué es otro, en estos métodos de las inmediatas, que muchas veces son tan parecidos, que nos lían, que nos complican, pero bueno, espero que gracias a este vídeo, si hay llegado hasta el final, pues lo entiendas todo perfectamente, y que lo tengas, bien en tu examen, o en tus fichas, de integrales, en segundo de bachillerato, así que nada, dinos por los comentarios, que te ha parecido, dinos que te gustaría ver a partir de ahora, y también suscríbete al canal, si no lo has hecho, porque estoy subiendo un vídeo diario, para ayudarte a mejorar tu nota, en la asignatura de matemáticas, y además, síguenos por Instagram, síguenos por TikTok, el contenido cambia más cortito, más rápido, pero súper efectivo, en un minuto, minutito y medio, te vamos a contar, eso que le caen a los alumnos, en el examen, eso de los que tienen dudas, y eso te va a marcar la diferencia, entre una nota top, y una nota sin más, así que si tú quieres, esa nota top, ya sabes, YouTube, Instagram, TikTok, y tienes Maths Acceleration, para ayudarte a conseguir, tus resultados, en los que están buscando, la asignatura de matemáticas, ¿qué es esto de Maths Acceleration? Pues vete al principio del vídeo, pincha en las tarjetas, y alumnos de otros años, te van a contar, primero que es Maths Acceleration, segundo, cómo te puedo ayudar a ti, a mejorar tu nota, la asignatura de matemáticas, y tercero, los resultados que obtuvieron, después de estar todo el año, trabajando con nosotros, vas a alucinar con el cambio que dieron, y si tú quieres el mismo cambio superior, contacta con nosotros, correo electrónico, lo tienes en la descripción, o mensaje directo, tanto por Instagram, como por TikTok, que evaluaremos tu caso, veremos si te podemos ayudar, si lo podemos hacer, lo vamos a hacer, si no, también te lo vamos a decir, y aquí tendrás todo el contenido gratuito, para que le des caña, para que te pongan las pilas, y para que saques tu mejor versión, de la asignatura de matemáticas, así que nada, agradecerte que hayas llegado, hasta el final del vídeo, y decirte que si tú quieres, nos vemos en próximos vídeos, un saludo. Si te ha gustado el vídeo, puedes hacer tres cosas, la primera, darle a me gusta, la segunda, suscribirte, para no perderte ningún vídeo más, y la tercera, compartir con tus amigos, y tus compañeros de clase, si piensas, que les puede interesar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!